Bienvenidos a este encuentro visión en el que Telefónica Tech y el país queremos profundizar entre esa relación cada vez más necesaria entre la digitalización y la sostenibilidad. Parece hoy ineludible esa reflexión de cómo la tecnología puede ayudar a las corporaciones en avanzar hacia esos objetivos de desarrollo sostenible. Hace más de un año que en Retina venimos profundizando sobre estos temas y hoy queremos además hacerlo de una manera diferente. Queremos retomar, queremos volver a dos personas, a dos invitados que estuvieron aquí hace seis meses y seis meses después volver a hablar con ellos de aquel futuro que veíamos hace seis meses y que hoy seguramente ha cambiado. Hoy hablaremos con José Cerdán, el consejero delegado de Telefónica Tech y hablaremos también con Rebeca Minguela de Clarity. Rebeca, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Rebeca, decíamos hace menos de seis meses que nos acompañabas en el plató del país, allí charlábamos y poníamos a Clarity como un gran ejemplo de esta intersección cada vez más presente entre lo que tiene que ver con tecnología, en vuestro caso además tecnología de datos y inteligencia artificial y desarrollo sostenible. Yo creo que Clarity es una marca cada vez más conocida, pero si quieres, abriendo un poco la visión y en este entorno en el que parece que los objetivos de desarrollo sostenible somos todos conscientes de que aunque la pandemia siga siendo lo urgente, estos ODS son cada vez más lo importante, ¿cuál es desde tu punto de vista en este momento en el que estamos, en el que no sé si estamos cerca del final, pero desde luego estamos más lejos del principio, ¿cómo crees que la tecnología está ayudando hoy a las organizaciones o puede ayudar a las organizaciones en avanzar en ese objetivo de la sostenibilidad? Pues en el caso, bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme y me alegro de que, oye, hagáis este monográfico ahora más dedicado a la sostenibilidad y a la tecnología, porque definitivamente es clave y cada vez se está hablando más de ello, y no solo hablando, sino ya tomando acciones, por suerte, cada vez más rápidas. El tema de cómo se puede ayudar con la tecnología de las organizaciones, evidentemente es muy amplio, en Clarity específicamente, en lo que nos enfocamos es en medir dónde están las organizaciones hoy, medir también en qué áreas pueden afectar más positivamente a esos objetivos de desarrollo sostenible e intentar decirles cómo es la forma más eficiente del uso de los recursos para llegar a un mayor impacto con menos recursos, con menos uso de recursos. Es decir, tener una máxima eficiencia en llegar a esos ODS lo más rápidamente posible. Eso es en lo que creo que, bueno, nosotros Clarity es lo que nos enfocamos ahora, y sobre todo donde creo que puede ayudar más la tecnología, porque al final, como el tiempo realmente cada vez es más corto para llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible y la velocidad a la que lo hagamos o la rapidez con la que se haga es vital, pues es muy importante priorizar muy bien lo que puedes hacer y ser realista con lo que puedes hacer. O sea, que yo creo que en esa priorización y enfocarse en lo que se puede conseguir más rápidamente o con un uso más óptimo de los recursos es donde la tecnología puede y debería ayudar más. Vosotros, como decías en Clarity, lo que hacéis es medir el avance en esos objetivos de desarrollo sostenible. Desde vuestra experiencia, desde lo que veis, ¿en qué ámbitos crees que las empresas pueden avanzar más rápidamente? En esta necesidad, justo que decías, de priorizar, de conseguir avances urgentes, de estos quick wins que a veces buscamos, ¿dónde crees que las organizaciones, en qué ODS, en qué ámbitos, es más fácil encontrar ese retorno? Pues, bueno, nosotros, aparte de ayudar a las organizaciones a medir cómo pueden conseguir ese impacto, nos enfocamos, de hecho, sobre todo en ayudar a los inversores a poner los recursos en las empresas que pueden tener más éxito más rápidamente en llegar a esos objetivos de desarrollo sostenible. Lo cual quiere decir que, a tu pregunta de cómo o en qué se deberían enfocar las organizaciones o el uso de la tecnología para llegar a esto más rápidamente, pues, evidentemente, cada organización en unas cosas, ¿no? Y es ese esfuerzo común y, de nuevo, priorizar muy bien en qué cosas te tienes que enfocar, dónde está la clave. Tanto el inversor poniendo capital y recursos en llegar lo más rápido posible y favorecer a los que son los best in class, digamos, o los mejores de cada industria o de cada área para llegar a esos objetivos sociales, como en las compañías, entender también sus fortalezas y sus estabilidades lo más rápido posible para mitigarlas. Y, por supuesto, para cada objetivo, porque es una variedad tan amplia, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos con un montón de indicadores, creo que son como 169 subclases, ¿no?, subobjetivos, o sea, es bastante ambicioso y son muy variados, ¿no? Desde la pobreza, el clima, la igualdad, la paz, ¿no? Es muy amplio, pues, evidentemente, cada industria tiene unas fortalezas o debilidades y dentro de cada industria, cada organización, ¿no? Y de eso se trata, entender cuáles son y trabajar con el foco lo más estrecho posible en esa área en la que realmente puedes hacer una diferencia. Tú hablabas de que vuestra herramienta, al final, está pensada, sobre todo inicialmente, para los inversores. Pero esta capacidad de medir, desde luego, beneficia a los inversores. Ahora nos explicas por qué beneficia a los inversores, pero cada vez más os avisa a otros stakeholders, ¿no?, a otras personas, la propia organización, las administraciones públicas, distintos stakeholders, que también pueden tener interés en estas métricas, en estos avances, en esta priorización de la que hablabas. ¿Cuál es el valor de medir para estos distintos stakeholders? Pues, evidentemente, como digo, sin medir no puedes tomar unas decisiones correctas, ¿no? Si no sabes dónde puedes actuar mejor y, de nuevo, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, cómo es tu rendimiento en distintas áreas, mejor o peor que otros, es muy difícil saber cómo priorizar tanto el capital como tus recursos en una empresa, ¿no? Como bien dices, los inversores, ¿por qué les importa medir esto? Se habla mucho de la parte de regulación europea, que ya está aquí, no es que va a venir, sino que ya está aquí desde marzo. El SFDR, por ejemplo, es obligatorio para inversores, según el SFDR y la taxonomía europea, ahora, antes del final de año, reportar temas de sostenibilidad, pero no es la regulación realmente lo que está siendo determinante para que los inversores cada vez les importen más estos temas. Es, de hecho, la demanda que a sus clientes, a sus inversores, incluso al cliente final, o un fondo de pensiones, por ejemplo, un inversor institucional o un individuo como yo, normal, que realmente le importa dónde está invirtiendo su dinero o su fondo de pensiones si no hace inversiones individualmente, ¿no? Entonces, es algo que ya está aquí por la demanda de los clientes, por eso el inversor le importa, ¿no? Y luego hay otro tipo de inversores que tienen mandatos, mandatos institucionales, ¿no? Puede ser un fondo soberano de un país que tienes un mandato de tener impacto en ciertas áreas, ¿no? Y cada vez más inversores tienen ese tipo de mandatos internos, independientemente de sus clientes o las demandas que tengan. Las compañías, por supuesto, porque unido a este punto de los inversores, son capaces de atraer más capital si realmente cumplen con esos criterios o esos mandatos de los inversores, pero también por sus clientes, ¿no? Que a los clientes cada vez más, las encuestas antes decían que el 81% de los milenias les importaba, era uno de los criterios fundamentales, el impacto asociado a la sostenibilidad o al comportamiento de las empresas de las que compraban. Ahora ese número parece que está incluso más cerca del 90%. O sea que realmente los consumidores, el consumidor final también le importa lo que están haciendo las empresas de las que compran, pero la mayoría de veces no tienen la información para tomar una decisión de si es mejor comprar un producto u otro o comprarle una empresa u otra porque no disponen de una información como esa de una forma simple o accesible. Por eso, yendo a lo que comentabas antes de que vamos a distintos stakeholders, nuestra visión es evidentemente proporcionar esas herramientas de análisis no solo a inversores o a compañías o a la administración pública o reguladores, sino por supuesto al consumidor final si quiere entender qué empresas, productos o servicios quiere comprar, ¿no? Hablábamos hace seis meses y decíamos ya que era un momento dulce para hablar de sostenibilidad, para hablar de digitalización, para hablar de métricas de ODS y para hablar de Clarity. Posiblemente hoy sea un momento aún más dulce. Lo decías tú, fondos europeos en esa dirección, cada vez más inversores con proyectos con fondos de impacto y sobre todo, y también lo decías, esa preocupación que parece que todos tenemos como ciudadanos y como consumidores porque las marcas a las que compramos tengan compromiso social y medioambiental. Pero, ¿cómo crees que esta sensación, que este momento dulce, va a evolucionar en el futuro? ¿Hay una burbuja, hay una explosión de todo esto o crees que esto está aquí para quedarse? Pues, evidentemente, y creo que no es una cuestión de opiniones o no es solo una opinión mía, creo que definitivamente es algo que está aquí para quedarse, por varias razones. Uno, porque la tendencia es lo que está diciendo, ¿no? Solo ha hecho más que acelerarse en los últimos años. No solo crecer, sino acelerarse y ahora incluso con la pandemia con más fuerza, ¿no? Porque es más evidente que la inversión debería fluir o los recursos deberían fluir a áreas cada vez más sostenibles. Para eso la tecnología, por supuesto, es fundamental porque si queremos llegar a conseguir estos objetivos y ahora debería ser el objetivo, se supone, a 2030, que es ya ahí, ¿no? Es en muy poco tiempo, en menos de una década. La tecnología es fundamental, no solo la tecnología, sino la innovación y la innovación en las formas de trabajo para llegar a esos objetivos y llegar a esos objetivos de una forma lo más escalable y rápida posible. Así que sí, definitivamente creo que está aquí para quedarse. La gran pregunta es si lo vamos a poder hacer a la velocidad y va a seguir acelerando para poder hacerse a la velocidad a la que requerimos que sea para llegar a conseguir esos objetivos. Decía Rebeca, y es verdad, ¿no? Estos objetivos 2030 se presentan esta semana, los objetivos 2050, que parece que también van a ir en este sentido. Así que, sin duda, vendrán momentos todavía más dulces en este sentido y ojalá que dentro de seis meses podamos volver a vernos y sigamos con estos temas. Muchas gracias, Rebeca, por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Como decíamos desde el principio, hoy tenemos el lujo de volver a entrevistar a José Cerdán, que yo creo que es interesante, seis meses después, reencontrarnos y volver a hablar de algunas de las cosas que ya hace seis meses parecía que estaban en el mercado, pero que quizás se han acelerado más. Yo, José, ya sabes, siempre te lo digo, ¿no? Tú has sido emprendedor, con 19 años hacías ordenadores, has trabajado en empresas muy pequeñas, pequeñas, medianas, grandes y ahora en una muy grande porque eres el CEO de Telefónica Tech. Entonces, yo creo que tienes ese olfato que muchas veces tienes que trabajar en muchos sitios diferentes. Después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que hemos visto, es verdad que en estos seis meses las cosas están un poco mejor, pero la complejidad sigue ahí. ¿Qué empresas, quiénes crees tú que son los que salen fortalecidos o los que salen un poco mejor de esta crisis? ¿Y qué oportunidades ves en el muy corto plazo? Bueno, primero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por volverte a ver. Fue un placer la última vez. Nos quedamos cosas en el tintero. Yo creo que hoy podemos resolver alguna de las dudas que tenemos tanto tú como yo, gracias al país, Retina. Y, bueno, básicamente lo que estabas comentando tú, la oportunidad yo creo que es para el que quiera jugar. Yo creo que siempre las crisis, está el dicho ese de jugar a la gran oportunidad. La digitalización y la sostenibilidad ha venido para quedarse. O sea, hay gente que duda que es algo que va a suceder dos, tres años y que no va a quedarse. Yo creo que se va a quedar y va a ser permanente. O sea, creo que para mirar hacia un futuro hay que pensar muchísimo en la sostenibilidad y en la digitalización. ¿Qué es cada parte y qué conlleva cada una de las cosas? Eso es lo que podemos llegar a discutir tú y yo hoy. O sea, la digitalización está, se empieza desde la empresa pequeña, como decías tú, de las que yo formé parte al principio, y de la empresa súper grande, como puede ser Telefónica o cualquier corporación o cualquier multinacional. Sostenibilidad en la parte alta, digamos, de la capa, digamos, de la segmentación de empresas, está más asentada y falta que baje un poco hacia abajo. Diríamos, se ha regado la parte alta y tiene que fluir hacia abajo. Pero vamos, ha venido para quedarse, absolutamente sí. Hablabas tú de jugar y me acordaba de una cosa que dice Martín Cabínez, que dice que en esta crisis jugamos a la ruleta pero solo a color, ¿no? A roja o a negra. Entonces, o ganabas o perdías. Y hay un entorno en el que parece que era binario, ¿no? Y hay gente que ha salido muy beneficiada y gente que no ha salido tanto. Parece que las grandes ganadoras son las empresas que son capaces de digitalizarse o que llenan activas digitales. Pero claro, retomando lo que decías de las pymes. Claro, pero es que las pymes, hay pymes de todo tipo. Hay pymes digitales, hay pymes analógicas, hay pymes con modelos de negocio muy diferentes. Cuando decimos digitalizar la pyme, que ahora lo vimos en todas partes y están en todos los planes europeos, en los planes nacionales, en todos los planes, ¿qué es desde vuestra perspectiva, desde vuestra experiencia, trabajando con ellas, qué es digitalizar la pyme? Pues mira, desde Telefónica Tech y desde Telefónica, digitalizar la pyme es ayudarla. Yo creo que es algo que tiene que quedar claro. Es ayudar a construir un modelo sostenible de negocio hacia el futuro. Entonces, yo te diría que empleásemos esas palabras, ayudar a construir un futuro mejor para las pymes, ayudar a construir un futuro mejor para las personas que trabajan ahí y ayudar un futuro mejor para que la economía, digamos, de pymes, que es un tejido industrial en España, el porcentaje cada vez es más alto, sea sostenible en el tiempo. Entonces, yo creo que digitalizar, tú decías que es binario, yo creo que es más que binario, es que se tienen que digitalizar para progresar en el entorno tan competitivo. Antes, cuando estábamos hablando tú y yo, decíamos que la economía es global. Hoy en día cualquier persona, cualquier tienda que venda miel, por ejemplo, en la Alcárdia, la puede llegar a vender en cualquier parte del mundo. ¿Con qué? Con las plataformas digitales. Pero hay que ayudarles, hay que formarles. Sigue existiendo una brecha digital que hay que ayudarles. Y Telefónica Tech hay que venir para eso, para hacerlo más fácil. Lo que hay que conseguir es automatizar y comoditizar esos procesos para que le sean fáciles a la pyme y a la mediana y progresar en esa línea. Estamos en este momento, y lo hablábamos también hace unos meses, en los que hay un reto micro, este de las empresas, grandes y pequeñas, pero hay un reto macro, ¿no? Hay un reto país de modernizar ciertos sectores que son claves, la energía, la industria, el turismo, el transporte, muchos, muchos diversos. Dice secretario de Estado Roberto Sánchez que esto es como la Fórmula 1 cuando sale el coche, que nos iguala a todos. Nos hemos igualado todos, todos los coches nos hemos vuelto a juntar y ahora vuelve a empezar la carrera, tenemos la oportunidad. Pero ¿cómo nos ha ido en boxes? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos una infraestructura como país para competir? Absolutamente sí. Yo creo que, como decía José María López Pallete, la infraestructura que tiene en España de fibra es envidiable. O sea, tenemos más fibra en España que en muchísimos países europeos y que en muchísimos países alrededor del mundo. Mira a Estados Unidos también cómo está ahora mismo con el 5G y cómo es la evolución. Y al estar fibraos lo que te va a permitir es la capa de abajo donde tiene que fertilizar, digamos, las plantas. Las plantas serían el cloud, la ciberseguridad, la cloud communications y luego toda la parte de inteligencia artificial y big data. Entonces, yo creo que los mimbres, si es tu pregunta, están puestos. Están puestos desde hace mucho tiempo. Telefónica invirtió muchísimo en desplegar todo fibra en cualquier punto de España. Entonces, yo creo que el reto es de las personas, de las empresas y de todos nosotros y de Telefónica, digamos, ayudándoles a hacer ese reto que sea posible. Pero yo creo que infraestructura en España es envidiable. Te diría que es envidiable. Es la envidia de muchísimos países en Europa ahora mismo. Lo decías tú antes y yo creo que todos hemos escuchado al presidente Pallete, también a ti, hablar de la apuesta de Telefónica y de Telefónica Tech por la sostenibilidad, por esta transformación digital centrada a las personas y que no deja atrás a nadie. Pero vosotros también estáis trabajando ya con vuestros clientes en sus proyectos de sostenibilidad. ¿En qué tipo de proyectos, con qué tipo de tecnologías, qué tipo de sectores y de clientes están ya empezando a invertir en este tipo de proyectos? Pues nosotros, o sea, tenemos dos partes. Por ejemplo, tenemos en los fondos, por ejemplo, ya estamos trabajando con fondos que trabajen en temas de ciber, pero que sean sostenibles. En data centers, por ejemplo, startups que están trabajando también con la sostenibilidad de los data centers de consumo mínimo. Estamos intentando comprar energías limpias. A la vez, luego, también la parte de los iPads, la parte de los ordenadores. Entonces, intentamos que el cliente no compre más de lo que necesita. Entonces, ahí está lo que hablábamos antes del proceso de comoditización de las herramientas para digitalizar las compañías. Por antes, se compraba aún más a más. O sea, es decir, por si sobra, que no falte. Entonces, el dicho ese que había antiguamente. Entonces, yo creo que ahora lo que hacemos en Telefónica Tech es acompañarles, digamos, en la carrera digital que tienen que hacer, por el que les estresa bastante en la parte mediana, pequeña y corporaciones algunas. Pero no te olvides que las corporaciones y las multinacionales tienen ya departamentos de IT grandes que están en su esencia y están en su ADN. Yo creo que esa parte está más hecha y más realizada. Entonces, yo creo que hay que trabajar muchísimo con la PyME, con el autónomo y con la mediana. Hablábamos también hace unos meses y yo creo que sigue siendo un tema interesante cómo encaja en estas estrategias de sostenibilidad todo lo que tiene que ver con teletrabajo y con cloud, que son dos de vuestras grandes áreas. ¿Cómo veis esa evolución? ¿Qué está ocurriendo con el teletrabajo después de la explosión del año pasado? ¿Y cuáles son vuestras previsiones? Bueno, yo creo que los hábitos, como hablábamos la otra vez, es el dicho, ha venido para quedarse el teletrabajo. Sí que es cierto que hay un mindset que hay que cambiar, que es la gente se ha llevado el trabajo a casa, pero no hace teletrabajo, sino que se ha llevado la conectividad a casa y se conecta. Pero hay que empezar a migrar todas las aplicaciones en la nube, la ciberseguridad en la nube, eso se denomina SASE hoy en día, que es también para eficientar lo que hablábamos, hacer paquetes que estén ahí, porque la gente lo que hace, los aplicativos los tiene on-premises. Lo que estamos intentando hacer es educar bastante al cliente y darle una oferta como más sostenible también en el tiempo. Pero sí que creo que el teletrabajo ha venido, yo creo que las soluciones híbridas es el futuro, solo se habla de la hibridación del teletrabajo, tanto Google como cualquier otro tipo de compañía está trabajando en los temas estos y yo creo que nosotros estamos igual en Telefónica Tech, la cultura va a ser una cultura híbrida de trabajo y nosotros lo que hacemos es hacer despejo a los clientes, básicamente. Hablábamos de esta transformación digital y sostenible, pero es verdad que también en el plan europeo y también en el plan español se habla de resiliente, que es otra de las palabras de moda. Una infraestructura resiliente pasa también por uno de los ámbitos en los que me consta que más estáis trabajando últimamente, que es la ciberseguridad. ¿Qué está ocurriendo en ese área? Bueno, está ocurriendo, básicamente como hablábamos antes del teletrabajo, que al final miles, no, millones de personas están teletrabajando desde casa, eso conlleva una falta de seguridad por desconocimiento y otras veces por no haber estado preparado a lo que ha sucedido. Yo creo que ahora mismo las compañías son conscientes de lo que es la ciberseguridad. Antes sonaba un poco antivirus o que no me metan un virus y tal y yo creo que las compañías medianas, grandes y hasta las pequeñas están demandando ese tipo de servicios. ¿Por qué? Porque se juegan muchísimo, se juegan su compañía, todas las de e-commerce, todas las compañías de utilities, todas las compañías de movilidad, todas las compañías de logística, se juegan mucho más de lo que parece. Entonces, sí que es, digamos, algo que hay que comoditizar para que ellos lo usen y sea habitual. O sea, es decir, yo tengo un ordenador, tengo un software, tengo mi parte de ciberseguridad y, bueno, pase lo que pase, pues más o menos puedo estar protegido. Con un amplio margen de error puedo llegar a tener, pero, bueno, ahí está. Pero sí que es cierto que es uno de los sectores que más están creciendo, absolutamente sí. O sea, está creciendo el sector de ciber a unas cifras inverosímiles, igual que el cloud. Pero por necesidad, o sea, es decir, al final me llevo todo a mi casa, pero tengo que tener seguridad en las comunicaciones, punto a punto, o en la nube, que es lo que te comentaba antes. Otro de los sectores de los que más se habla últimamente, aparte de las pymes, es la administración pública. También con un recién estrenado plan de modernización de 2021-2025, que aúna toda la parte digital y la parte sostenible y que apuesta por algunas de estas cosas que decíamos, por cloud, por ciberseguridad. ¿Qué palancas veis que son las que van a transformar esas administraciones públicas? Bueno, yo creo que la administración pública lo tiene más claro casi que nosotros, que Telefónica Tech, que hay que cambiar, hay que cambiar los puestos de trabajo en el sentido softwareizar la administración pública, subirla a la nube y permitir que todos los funcionarios puedan trabajar y teletrabajar y hacer unas soluciones híbridas, primero por salud y después por efectividad. Pero no porque no sea ni más efectivo ni menos efectivo, sino es lo que viene y nos ha pillado a todos un poco hace seis meses cuando hablábamos. Yo creo que ahora la administración pública está mejorando muchísimo en el sentido tecnológico. Creo que son conscientes de lo que hay y, digamos, los tempos se han hecho más rápidos. O sea, antes decías, pues tengo cuatro años, tengo una legislatura, tengo dos años, dependiendo si es autonómica o estatal, pero yo creo que ahora el esfuerzo es total y absoluto. O sea, plenamente son conscientes de lo que hay. Para terminar, yo creo que llevamos mucho tiempo y vosotros en Telefónica Tech más hablando de transformación digital. Hay mucha gente que dice en este entorno en el que estamos la incorporación de lo sostenible a la transformación digital le da un propósito, le da un porqué. Y esto hay muchas derivadas que pueda acelerar, que abre nuevas vías, que abre nuevos caminos. ¿Cómo creéis vosotros que es ese futuro en el que la sostenibilidad se va incorporando poco a poco a esos procesos de digitalización de vuestros clientes y de las organizaciones en general? Yo creo que nosotros como Telefónica Tech lo que tenemos que hacer es elaborar productos para que una vez que los comodificemos y los saquemos al mercado, haga que esos productos sean sostenibles. O sea, por ejemplo, te diría, pues como te comentaba antes, los ordenadores, los data centers, pero los productos tienen que ser de por sí sostenibles para que cuando lleguen al usuario final o a las empresas, la suma de partes lo haga sostenible. Porque si no, uno sin otro no va a ser capaz. Si yo ofrezco productos que no son sostenibles en el tiempo y sostenibles como sostenible, estaremos equivocándonos. José, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacernos entender un poquito más lo que está pasando y ojalá dentro de seis meses pues tengamos otra oportunidad de charlar y seguir compartiendo cómo acelera esta industria. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Pues para terminar este programa que hemos querido dedicar a la intersección entre lo digital y lo sostenible vamos a tener un panel vamos a tener a tres invitados de perfiles muy diferentes de organizaciones muy diferentes pero creo que los tres tienen en común esta preocupación esta prioridad que dan hoy a la apuesta a la vez por lo digital y lo sostenible. Me acompaña Isabel Pardo de Vera ella es la presidenta de Adif y Adif Alta Velocidad justo a su lado Dimitris Boutoulos él es el CIO de Ferrovial ahora lo explica lo explica Dimitris porque es interesante esto del innovation y el information y justo a su lado Arena Martínez ella es la fundadora de la marca Arena Martínez bueno como decíamos tres perfiles muy diferentes que os dedicáis a cosas muy diferentes pero los tres en este contexto de la apuesta por un mundo más más sostenible. Isabel vosotros en Adif estáis en el epicentro de muchos de estos cambios el plan de modernización de las administraciones públicas infraestructuras vertebradoras de país sostenibilidad digitalización si quieres vamos a empezar por el que da título de la sesión por esta de la sostenibilidad que es la estrategia de sostenibilidad de Adif y dónde encaja la transformación digital dentro de ese plan. gracias Jaime pues Adif pues Adif efectivamente está inmersa en un proceso de transformación no sólo de transformación de Adif como administrador de infraestructuras sino como todo el sistema de ferroviario como epicentro como tú dices de una movilidad de un cambio hacia una movilidad mucho más racional mucho más eficiente y muy sostenible en el ADN de Adif y de Adif alta velocidad en el ADN del sistema ferroviario está la sostenibilidad en su más amplio espectro somos el modo más sostenible en clave medioambiental pero también seguro más en clave una movilidad más conectada y en ese epicentro de una multimodalidad para racionalizar los modos de transporte en clave tener la mayor eficiencia y ese compromiso de objetivos de desarrollo sostenible que como digo están imbricados en todo nuestro plan estratégico 2030 con la pandemia todo esto se ha digamos agilizado y el proceso de transformación ha de ser mucho más rápido y ágil en esta clave ya se han dado pasos muy importantes que van más allá de la construcción de infraestructuras en esa vertebración en ese papel del ferrocarril como el principal elemento de cohesión que ya fue en su momento en el siglo XIX en Europa y que tiene que volver a serlo en España y hablamos de largo recorrido de itinerarios de largo recorrido pero también de corto recorrido en clave cercanías tenemos un apoyo fundamental de Europa que nos ha dado en clave el mecanismo de recuperación que ofrece esa oportunidad para agilizar esa transformación muy pensada con miles de proyectos y despedientes a cometer en un plazo determinado que procurarán esa transformación pero no solo de la movilidad sino orientada a resultados de competitividad de toda nuestra actividad económica generación de cohesión conocimiento etcétera y aquí ¿qué papel juega la digitalización dentro de este plan estratégico? pues concebimos las iniciativas digitales con un foco de que no es implantar herramientas tecnológicas esto ya pasó hubo fracasos estrepitosos con la implantación de tecnologías porque lo primero que hay que hacer es definir a dónde vas luego medirlo para que y luego para poder mejorar y no degradarse en este momento todos los proyectos y las iniciativas digitales tienen que estar enfocadas a estas seis dimensiones de las que que marcan nuestro plan de acción digital como pueden ser la orientación al cliente toda la relación y hablando de cliente hablo de la sociedad toda la relación con nuestros actores en un entorno digital la mejora de procesos la automatización de procesos que si no están automatizados generan ineficiencias del sistema todo el ciclo de seguridad de nuestros activos para mejorarla bueno en toda la parte de por ya concretar toda la parte de liberalización que implica aportar muchísimo más añadido a la sociedad la clave de multimodalidad es entender a DIF como una plataforma de movilidad sostenible que cambiará este concepto tenemos pues proyecto de gestión de activos proyectos de eficiencia energética o sea todas las iniciativas como digo orientadas no solo a las tecnologías porque no es la parte fundamental de la digitalización la digitalización la base está en las personas en el aprendizaje de las personas que han de estar preparadas para todos estos proyectos y en la cultura de procesos y en la implantación de procesos yo creo que a todas las personas le va a interesar a Dimitri porque sé que es un tema que le interesa y luego volveremos a lo de la liberalización que yo creo que también es un tema es otro de los epicentros en los que estáis también este da Dimitri en Ferrovial tú lideras la parte de la primera ahí tiene más que ver con la tecnología tradicional la segunda tiene más que ver con la innovación en sentido amplio ¿qué rol juega hoy en esa innovación de Ferrovial la sostenibilidad y cómo se relaciona con esa parte más tradicional de la tecnología digital o de la transformación digital que es ese nombre que le hemos rimbombante que le hemos dado un llamado un rol clave y un rol vertebrado justamente en darle continuidad a la infraestructura y al uso de la infraestructura en un entorno de sostenibilidad y a través de toda la cadena de valor somos conscientes de que ejercemos una función en la que durante el proceso de construcción durante el proceso de operación y los propios usuarios generan en algunos casos una huella de carbono de la que somos cada vez más sensibles hace muchísimos años esa responsabilidad social nos hizo darle visibilidad cometer planes de convergencia imponernos o imponernos planes mucho más avanzados que los propios regulatorios elevarlos en entornos consultivos recientemente elevarlos en la Junta General de Accionistas para que nuestros propios inversores cada vez más sensibles tuvieran esa reflexión o esa referencia y a partir de ahí lo que tenemos son multitud de planes que intentan generar una trazabilidad tenemos que ser capaces de entender cómo bajo nuestras propias actividades y a través del ecosistema de partners a través de la supply chain de toda esa cadena logística que utilizamos para la producción de nuestras actividades sobre todo en las de construcción somos capaces de tener esa trazabilidad de cuál es la huella que generamos generar planes de reducción que sean consistentes tener una dinámica de autoconsumo y desarrollar plataformas para que otros también se puedan beneficiar podamos crear estándares que sean capaces de crear una propuesta más industrializada dentro del sector y luego lo que es importante es estimar las necesidades a futuro para que nuestros consumos se vayan ajustando de una manera cada vez más acoplada como si fuera un guante tenemos ejemplos pues con infraestructuras de agua con plataformas como Ferroacua en la que intentamos ceder a nuestro ecosistema las estimaciones de consumo etcétera etcétera entonces bueno está incorporado en la compañía de principio a fin a nivel del board y luego en iniciativas muy pegadas a los negocios con continuidades del pasado y con una ambición pues a medio largo plazo de convertirnos en carboneutral por el 2050 hablabas del tema de inversores que lo introducía también Rebeca al principio como Clarity es una herramienta más usada por los inversores y me parece interesante este link desde lo más arriba que es el inversor hasta lo más abajo que es el proceso un proceso de infraestructura como el vuestro como consigues hacer esta trazabilidad desde lo macro a lo micro es un reto en el que esa visión más amplia o la visión más pegada al terreno donde se están generando las intervenciones tiene que tener un proceso trazable un proceso cada vez más homogéneo y estandarizado de cara a poder socializar esa información con terceros ya tengan un ámbito inversor o incluso los propios auditores cada vez tienen más que decir en esa confianza para nosotros estandarizar la forma de cómo nos medimos e intentar anticiparnos en aquellos dominios en los que todavía no haya un proceso claro es capital nuestros inversores las operaciones en las que estamos cada vez más internacionales dentro del grupo incorporan la sostenibilidad no como un eje diferencial desde el punto de vista de la competitividad sino también como una obligación social y lo que hemos tomado es la conciencia de anticiparnos y convertirlo en una línea estratégica de nuestra propuesta de valor en los modelos de negocio actuales y los que estamos desarrollando con vistas a futuro también para completar esta visión tan transversal de la sostenibilidad que está en las infraestructuras públicas está en las empresas más grandes de este país pero también está en el mundo de la moda en el mundo del consumo en otro tipo de sectores Elena cuéntanos qué es lo que haces porque seguro que hay gente que no conoce todavía tu propuesta y tu marca y dónde encaja en esa propuesta tu apuesta por la sostenibilidad y por lo digital Pues la empresa que se llama Marina Martínez como yo lleva cuatro años y la idea es llevar el arte a otra dimensión sacar el arte de las paredes de los museos y vestirlo entonces digamos que todo el proceso de producción es 100% hecho en España desde el diseño que está hecho en nuestras oficinas hasta el patronaje que lo hacemos con mujeres que llevan toda la vida patronando apostamos muchísimo por lo artesanal por hacer todo en Madrid ya no solo en España sino tenerlo todo de una manera muy local entonces luego también en cuanto al ámbito digital digamos que desde el principio al llevar cuatro años nacimos como una marca que yo creo que es imprescindible para las marcas sobre todo del sector de la moda que nacen ahora apostar mucho por tanto lo digital como por por toda la parte de sostenibilidad que para nosotros pues la parte de sostenibilidad digamos que no simplemente o sea muchas veces cuando hablas de sostenibilidad la gente se piensa que únicamente es del medio ambiente pero para nosotras toda la parte social también es muy importante o sea desde el principio que yo creé la marca empecé a ver de qué manera podía apoyar causas sociales por ejemplo pues haciendo colaboraciones con artistas todo lo que hacemos cada colección está inspirada en un artista y también eso es pues apoyar el arte español y darle esa visibilidad que a lo mejor algunos artistas no tienen Yo creo que es interesante esto que dices que también lo planteabas tú antes esta visión que a veces tenemos cortoplacista de centrar los ODS solamente en la parte ambiental que es verdad que es una parte fundamental pero son 5 de los 17 hay otros 12 que tienen que ver con otro tipo de cosas que a veces son más incómodas para ciertas para ciertas organizaciones y parece que se nos olvidan y arena ya no solamente como arena martínez sino como sector porque el sector textil es también uno de los que posiblemente en los últimos tiempos más apostado por esta doble vía por lo digital porque las ciudades estaban cerradas y por lo sostenible porque parece y creo que lo habéis mencionado también los dos porque vuestros clientes como nuestros lectores y como vuestros viajeros cada vez demandan más esos parámetros sostenibles ¿cómo crees que el sector está avanzando en ese sentido? Yo creo que la pandemia ha ayudado muchísimo a hacer que todo sea mucho más rápido obviamente siendo el sector el segundo sector que contamina más el planeta pues ya había como esa necesidad de cambio y la pandemia como que ha ayudado a intentar que realmente el consumidor entienda lo que es el slow fashion lo que son las cosas bien hechas apoyando a la artesanía o a las producciones éticas digamos antes se consumía a la gente le encantaba decir pues voy a Zara y me compro una camiseta barata o voy a Primark y me compro camisetas a un euro y yo creo que eso todavía nos falta un poco porque el consumidor todavía yo creo que no al 100% ha terminado de entender que comprar una camiseta a un euro no es algo que esté a buen precio o sea realmente creo que sí que la gente mira mucho más la etiqueta mira dónde están hechas las cosas mira los materiales que sean materiales sostenibles yo creo que en eso sí que ha habido un cambio pero creo que todavía queda bastante el coste no es ese euro sino que otros costes en otros sitios para unas personas para unas poblaciones para unos ecosistemas me interesan todos los ecosistemas luego volveremos porque todos habéis hablado de plataformas y de ecosistemas tú me has dicho que Adifa es una plataforma de movilidad sostenible pero me interesa que nos cuentes Adifa al final es una empresa pública y como decimos hay un ambicioso plan de modernización de las administraciones públicas 2021-2025 que además aúna estas dos cosas el tema de la sostenibilidad y el tema de la digitalización cómo ves esta transformación del sector público y este rol que debéis jugar los agentes públicos de transformaros vosotros y de ayudar a transformarse a los demás porque cuando decía esta fabricación local pues desde luego el tren es imprescindible para mucha fabricación local efectivamente yo creo bueno lo habéis dicho había una concienciación había un fenómeno social de concienciación que lo que ha hecho la pandemia es simplemente poner al desnudo la vulnerabilidad la vulnerabilidad de la sociedad y la vulnerabilidad de que no podemos seguir con estos modos de vida en esa clave se habla de sostenibilidad y como decía Arena lo que pasa es que el acceso a esa sostenibilidad yo creo que todavía hay que recorrerlo porque quizá la administración pública cuando debería haber sido tractora de ese cambio y de esa transformación por las capacidades que tiene de igualdad esas capacidades adaptarse a la oportunidad pues a lo mejor en este momento se ha agilizado ese compromiso ese compromiso está ahí y un ejemplo de lo que decía de alinear como plataforma de movilidad es no rechazar ningún otro modo sostenible ¿para qué? para crear esa competitividad de las empresas que le producen externalidades que graban que graban a toda la sostenibilidad y que sin embargo producen unas diferencias y unos desequilibrios que a lo mejor por eso no son igual de accesibles pues distintas en todos los sectores distintos productos sostenibles respecto al resto esto pasa lo mismo en la movilidad si dentro del sistema ferroviario comparado con otros sistemas que producen mucho generan muchos más gases de efecto invernadero no graban esas externalidades o no se puede comparar no se puede homogeneizar no estás dando accesibilidad a toda la sociedad a ese mundo sostenible en esta clave yo quiero destacar la liberalización nosotros lo primero hay que saber a dónde quieres ir para poder ir y además hacerlo bien la liberalización lo que ha cambiado la visión de adiv en cuanto que tenemos las mejores infraestructuras yo creo que falta terminar y coser para lograr ese funcionamiento de malla y de cohesión de red pero estaban vacías o infrautilizadas y además la accesibilidad estaba limitada a ciertos agentes como es el mundo de negocios el mundo ejecutivo por ejemplo a la alta velocidad lo que permitió la liberalización que ya se ha hecho efectiva a pesar de la pandemia y que estoy segura que ha empezado con éxito y va a tener un gran recorrido y un gran impacto en toda la actividad en toda la cohesión y va a generar esa movilidad más racional pues lo que permite es el acceso a toda la sociedad a ese modo de transporte sostenible que además ha de ser completado con la capilaridad que ya da el sistema ferroviario con el resto de modos como pueden ser el vehículo eléctrico hidrógeno etcétera que garanticen ese derecho a la movilidad en todo el territorio que a su vez permitirá ese acceso a los derechos fundamentales con lo cual todo está íntimamente ligado creo que tenemos que ser agente de tractor asumir la responsabilidad es una obligación la obligación ha de ser oportunidad entendida como tal y eso nosotros tenemos el privilegio de poder hacerlo por ser el administrador de infraestructuras ferroviarias y por eso tenemos que traccionar y actuar como palanca transformadora del resto de sectores que a lo mejor todavía tienen más dificultades para conseguirlo es interesante esto que al final liberalizar permite utilizar más un recurso que ya tienes y esto también es sostenibilidad que a veces se nos olvida Dimitris cuando hablábamos de plataforma yo sabes que muchas veces os pongo de ejemplo en Ferrovial como ecosistema abierto sobre todo en la parte de innovación cuéntanos un poco cómo ese ecosistema abierto también está potenciando el tema de la sostenibilidad y si quieres también en este entorno de la movilidad sostenible que también estáis vosotros es otro de los entornos en los que estáis Bueno hace muchos años tomamos conciencia de que evolucionar y desarrollar propuestas con un valor añadido dentro del marco de la sostenibilidad nos obligaban a abrir los brazos a un ecosistema en el que hay propuestas muy interesantes de compañías de nicho de grupos de interés de centros de investigación que están mucho más avanzados de los que podemos inspirarnos y los que podemos crear propuestas concretas nosotros estamos abrazando esa plataforma abierta desde la propia ferrovial con el área de innovación abierta creando planes a diferentes horizontes el futuro lejano se construye con acciones concretas las acciones concretas hace unos años se veían muy alejadas y lo que hemos visto los últimos 18 meses es que somos capaces de adaptarnos de una manera muy rápida y sacarle partido a todo lo que veíamos pues como difícil de abordar es importante poner de manifiesto que gran parte de las acciones vinculadas con la sostenibilidad para que realmente generen un impacto tienen que desarrollarse en un plano sistémico y ser capaces de desplegar plataformas y divulgar esas plataformas como un mecanismo de confianza para que todos juguemos a un juego similar le van a dar tracción y le van a dar velocidad a esa conciencia colectiva para nosotros cumplir estándares promover estándares socializar con terceros y apoyarnos en lo que puede ser una tendencia incipiente o lo que está más consolidado hoy es una dinámica de trabajo cada vez más abierta en un ecosistema global en el que podemos generar huella sostenible y impacto directo en cada una de las actuaciones en medios o en negocios tradicionales pues los más incipientes como la movilidad as a service o otros nuevos que estamos liderando hablabas de estándares y de ser capaces de un entorno tan abierto decidir con quién quieres seguir avanzando ¿crees que los parámetros de sostenibilidad los ODS las métricas concretas van a ser también incluidos en todo esto? o sea que al final tú vas a elegir con quién quieres trabajar tú vas a elegir como está pasando con los inversores ¿dónde quieres invertir por parámetros cada vez más ligados a los ODS? sin lugar a dudas es una tendencia irreversible yo creo que la conciencia corporativa cada vez más estratégica desde el punto de vista de sostenibilidad extiende esa responsabilidad más allá de nuestro propio dominio partners tipo de proyectos huella impacto largo plazo la motivación de qué intentas conseguir y cómo lo intentas conseguir a través de los ODS y todo el ecosistema ¿no? vertebrado por la taxonomía y por todo lo que se está prescribiendo es una tendencia irreversible la que tenemos que maximizar esa competitividad y no verlo como un lastre ¿no? sino como una oportunidad de diferenciarnos y dejar una huella y un legado a las futuras generaciones a la vez que mejoramos pues conceptos tan universales como el transporte la movilidad y mantenimiento y desarrollo de esas infraestructuras futuras generaciones como las que nos están colando en el audio porque estamos en el espacio Raiders de Telefónica conectados a la casa del lector son los futuros lectores los que se cuelan a veces en el audio Arena tú también mencionabas este tema de la colaboración y quizás en un sector como el vuestro la manera de que los pequeños o los no tan grandes podáis competir con gigantes como algunos que mencionabas tú va a ir por ahí colaborar con artistas colaborar con otras con otras marcas colaborar con tiendas físicas en un entorno como el tuyo el modelo híbrido es cada vez más real ¿cómo ves ese mundo de la plataforma de la colaboración de los ecosistemas también llevado a tu sector? Hombre para mí digamos que es parte del DNA de la marca las colaboraciones o sea realmente tanto dentro del mundo de la moda como dentro del mundo del arte que digamos que son los dos mundos en los que trabajo para mí es tremendamente importante que el consumidor al final entienda que más allá de comprarte una prenda también puedes comprarte una prenda porque te cuenta una historia entonces para mí eso es súper importante porque creo que eso va a ayudar mucho a la hora de que el consumidor entienda que no hay que comprar por comprar que no hay que consumir y estar todos los días comprándote cosas que luego no te vas a poner sino que que el consumidor entienda que lo que lo que hay que hacer es comprar cosas de calidad que realmente te vayan a durar tiempo y eso va a ayudar a la a la sostenibilidad y luego yo creo que en cuanto a la parte digital todas las colaboraciones bueno digamos que todos los canales digitales ayudan mucho dentro del sector de la moda por ejemplo a nosotros nos ayuda mucho a conectar realmente con con el consumidor final o sea porque al ser un lo que vendemos es un producto pues nicho digamos arte moda entonces pues a través de todas las plataformas digitales digamos que es mucho más fácil llegar realmente a la persona interesada en nuestro producto por eso ahora estamos apostando muchísimo en nuestro plan estratégico en ir a marketplaces a pasar un poco de la tienda multimarca de pie de calle que al final ha sufrido muchísimo a raíz de la pandemia y optar más pues por el modelo online de digamos tienda multimarca que puede llegar a mucha más gente yo me encanta cuando entramos en este tipo de debates y ves que al final empresas en principio están diferentes tenéis al final unos propósitos no tan no tan distintos cuando hablabas de ropa que puedas utilizar más o líneas de alta velocidad que puedas utilizar más pues todo va de lo mismo de hacer un mejor uso de lo que ya de lo que ya tienes se nos acaba el tiempo pero si me gustaría terminar con un mensaje final porque estamos en este momento lo decimos después del COVID parece que estamos todos más sensibilizados con este tipo de cosas los clientes en todos los ámbitos da igual que sean viajeros para los dos en un aeropuerto en una estación ferroviaria que sean compradores de arte o de ropa demandan sostenibilidad los inversores quieren invertir en sitios que garanticen esta sostenibilidad pero me gustaría vuestra visión hacia el futuro esto está para quedarse después de todo esto ¿qué ocurrirá? porque a mí me gusta pensar que es verdad que nada volverá a ser como antes pues hagamos que sea mejor que antes no nos conformemos con lo demás ¿qué creéis? cuando todo esto pase será mejor que antes empezamos por ti yo creo que esto está para quedarse esto es una transformación transformación en su más amplio espectro esto es una obligación entendida como una oportunidad y no se puede trabajar en departamentos estancos y no colaborativos es una evidencia de la conversación que hemos establecido hoy todo es transversal la escala competitiva la eficiencia la eficiencia en la movilidad la eficiencia en la sostenibilidad de las empresas todo ha de ser mucho más racional y con una orientación clara a dejar de destruir y mejorar lo que ya ha tocado fondo y que se ha evidenciado de una forma como digo no solo con la pandemia sino con la resiliencia de las infraestructuras en mi caso o con la emisión de la huella de carbono que es una destrucción pura de la sociedad y del mundo por lo tanto esa conciliación nuestra con los cuatro elementos de la tierra yo creo que es una obligación y si se va a producir porque creo que hay un alineamiento y una forma de trabajar colaborativa que no se puede entender ninguno de los sectores sin estar entrelazados y unos a otros generarán esas sinergias yo estoy convencida Dimitris ¿cómo lo ves? alineado nosotros pensamos que un mundo en movimiento es un mundo que puede ser sostenible es un mundo en el que compañías como las que representamos en diferentes ámbitos tenemos la responsabilidad y el compromiso de prescribir y mantener esa esa llama ahora más viva por el COVID aunque viene de atrás pues muy visible y además preservarla en largo plazo porque las decisiones que hoy tomamos sabemos que pueden generar impactos reversibles o irreversibles lo que queremos es tragar una hoja de ruta en el que esa huella a través de nuestras actividades pues como decíamos antes generen un legado y ese legado sea capaz de a su vez generar competitividad y trascionar algunos de los sectores que pueden con el camino seguir desarrollándose ¿no? Alina vamos hacia ese slow fashion que decías tú vamos hacia esa compra más consciente yo creo que tanto lo digital como lo sostenible ha llegado para quedarse y creo que es algo que estoy de acuerdo que hace tiempo ya se sabía que teníamos que ir por ese camino y creo que la pandemia como decía ha acelerado mucho ese proceso también a todos esos consumidores que eran un poco reticentes a comprar online pues digamos que el darse cuenta que no era necesario ir a la tienda a pie de calle ha ayudado mucho a incrementar la venta online y yo creo que hoy en día siendo una marca de moda si no nace siendo sostenible y siendo digital el consumidor al final no lo va a entender igual que los inversores yo creo que sin duda es el camino que hay que tomar y que va a ir a más y a mejor Muchísimas gracias a los tres empezamos la sesión hablando de las métricas que han vuelto a aparecer hoy aquí seguíamos con José hablando de las tecnologías que le iban a hacer posible y yo creo que fenomenal acabar con estas tres visiones concretas de cosas a las que estáis trabajando y como organizaciones tan diferentes pues parece que os une este objetivo tan maravilloso de hacer un mundo mejor para todos no solo el medio ambiente sino también la sociedad y la economía que todo tiene que ver con los ODS así que muchas gracias a los tres Gracias 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 Gracias